Los 23 de San Paolo, el japonés peruano, los micros de la copa y el kit de educación de AFA. Futuku, Fusuku, no, Tazuko Tawa o Taz para los más íntimos, sí, este es el nombre del japonés que fue confundido por todos los peruanos que estaban abrumadísimos con la decisión del Taz y del Tribunal Arbitral del Deporte que se enseñó Paolo Guerrero estará totalmente fuera del Mundial. Ya que Paolo Guerrero no lo puede parecer para el Mundial, eso descontentó a muchos peruanos. Lo que no esperábamos es que esta decisión iba a incurrir en una jornada épica para un japonés a miles y miles de kilómetros de Perú. En su cuenta de Twitter, Tazuko contestó, Hola Perú, sé que están pasando mal, pero no soy el Taz, así que por favor déjate amanecerme, pero si lograra hacerte sonreír, entonces no me importan todos los abusos y seré feliz. Buena suerte en la Copa del Mundo. Por cierto, no soy chino, soy japonés, fuerza Paolo. Eso es lo que contestó el chino, japonés, no sé qué c***o es, en su cuenta de Twitter a fin de ganar un par de seguidores más, ya que ya sucedió con la Leti. AFA Travel Lambda Assistance, sí, es el nombre de la nueva empresa de AFA que busca conciliar el fútbol y el amor durante todo el Mundial. Sí, aparentemente eso era lo que buscaban, con la nota que fue nada revisada en el manual de educación distribuida a periodistas y dirigentes de AFA en la última semana. El hecho que cayó muy mal, vos puedes ver ahí las cartas y todo lo que pasó en Twitter o en un montón de cosas, eso que cayó muy mal llegó hasta el otro lado de Rusia y fuimos hasta allá con nuestra periodista local a averiguar qué sucede. Como sabemos, самые известные DJs играют trance, ведь это именно то направление, которым мы могли насладиться сегодня, здесь и сейчас. Что такое trance, выясняла Reign. ¿Cuál es la música? Bespontó la música, en realidad, muy mala música. ¿A por qué no te voy a ir aquí? ¿Cual es la música? Yo pensé que mucho más лучше, mucho mejor. Es muy mala música, mucho más. Yo pensé que mucho mejor. Lo dije que mucho más allá va a salir, y todo lo mejor. Lo mejor de este momento no lo más, pero no me lo han conseguido. Primero, la música, la música no es muy mala. ¿A qué es la naturaleza? ¿A qué es la naturaleza? ¿Qué es la naturaleza? ¿Qué es la naturaleza? ¿Qué es la naturaleza? ¿Qué es la naturaleza? Como pueden ver, Argentina arrancó a full allá en Rusia con todo eso que pasó. Bueno, me dijo la producción de Keafa no revisa las cosas, por lo cual no podemos seguir hablando de este tema. FIFA lanzó en la última semana una promoción donde vos puedes proponer frases que harán parte durante todo el Mundial de los Micros de los seleccionados. Separemos algunas frases, algunas cosas que nosotros arreglamos de proponer y estas son algunas de ellas. Rusia, la frase, funden blanquen, espacio vodka. Alemania, a pesar de mojo y disiden, 7 a 1. Portugal, tranquilo y pasada a Cristiano Ronaldo. España, 6 del Barça y 5 de Real. Chichichi, lelele, miramos desde Chile. Perú, hashtag, estás jodido sin Guerrero. Croacia, Rakitic, Modric, Mandzukic y es una gran Mainterich. Brasil, gol de Alemania. Argentina, Messi y sus amigos. Bueno, estas son algunas de las frases. Brasil, recordándome, fatigo, 7 a 1 contra Alemania. Alemania que estaba dando el ganancio de risa de nosotros, estos grandisísimos hijos de... Y Argentina, Messi y sus amigos ahora que Sampaoli recientemente divulgó la lista de los 23. Esta es la lista que divulgó Sampaoli, mirá. En el arco, Romero, Caballero, Armani. Después, en la defensa, tenemos Mercado, también de Facio Taglafico. Después, los golantes. Este es mi sugericio de cómo debería jugar Argentina. Pero bueno, Sampaoli puede usar o no, nunca se sabe. Pero también dijo el técnico argentino de que tres jugadores le pueden preocupar un poquito. Pero todavía no se sabe. Uno de ellos es Agüero, que vuelve de lesión. Pero bueno, hay una cuestión de ganar ritmo nomás. Seguramente está asegurado del Mundial. Biglia, que es el que sufre un poquito las incomodidades después del encontrón con Papu Gómez. Y Mercado, que vuelve de recuperación y va a empezar a entrenar el próximo miércoles. Así que estos son los 23 de Argentina. Deja tu opinión ahí abajo. ¿Qué te pareció? ¿Qué te parece? ¿Cómo va a ir Argentina en este Mundial? Yo los veo la próxima semana. Pero como siempre, dejo acá algunos videos para que puedan ver. No se olviden, por favor, dale tu me gusta. Compartir el video ahí abajo, ¿viste? Porque así podemos seguir haciendo este programa, este nuevo formato, un poquito más compacto. Con más información para ustedes. Así que, nos vemos la próxima semana. Miren otros videos. Chao.